dos miembros de la Policía Nacional. Esto ocurrió en horas de la madrugada tras impactar contra la acera de un hotel en la ciudad de Olanchito, Lloro. Las personas que resultaron heridas fueron identificadas como Brian Josué Cruz Reyes de 20 años de edad, originario de Lloro, quien presenta golpes en la cabeza y fue trasladado posteriormente a San Pedro Sula. Su estado de salud es bastante delicado. De igual manera, el policía Marlon Noel Núñez Castillo, de 20 años, originario de Choluteca, él resultó con golpes en su brazo derecho. Él se encuentra estable. Los miembros de la Policía Nacional se encontraban fuera de sus actividades policiales, se conducían en una motocicleta particular cuando se registró el hecho. Y también tenemos imágenes del momento en que los trasladaban en la ambulancia hasta el Seguro Social en San Pedro Sula. Son dos miembros de la Policía Nacional que se trasladaban en una motocicleta cuando sufrieron este accidente en Olanchito, en el departamento de York. Bueno, tenemos muchas noticias.